La municipalidad no depende del gobierno central, cuenta con sus propios bienes y recursos y es autónoma en la toma de decisiones. Este 7 de febrero están por realizarse las elecciones más complejas a las que se ha enfrentado el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. Son múltiples los partidos que participan, bastantes los cargos en disputa y una enorme cantidad de candidatos a elegir. La alcaldesa o el alcalde, junto con el Consejo Municipal, son elegidos por elección popular cada cuatro años, igualmente que los síndicos. ¿Síndicos? Pero el aspecto más importante a vencer sería el abstencionismo, que es una característica que tienen siempre las elecciones municipales. Yo soy una que yo no espero que me vayan a traer para venir a votar. Y ni voy a decir no, yo no voto. ¡Gracias!